Y hola mi nombre es Sofur y estamos en Fortnite Battle Royale Acabo de entrar a un sitio de estos de creadores, vale Tenéis el código justo arriba, es uno de los mejores que he encontrado para conseguir monedas rápido Y conseguir ese desafío extra para el pase de batalla totalmente gratis Simplemente tenemos que reunir monedas, como veis, en islas creativas destacadas Así que simplemente copiáis el código que hay aquí arriba en todo el centro Que pone Store Hub y tenéis un mapa en el cual es súper sencillo y súper fácil Conseguir las monedas de una manera mega rápida para completar este desafío Y tener otro más para los desafíos extras y conseguir el nuevo pase No os olvidéis que podéis apoyarme a través de la tienda de Fortnite Tan solo tenéis que entrar en Apoyo a un Creador y poner mi nombre, Sofur Yo os la agradezco un montón, así como yo os ayudo, pues podéis ayudarme vosotros también Nos vemos en próximos vídeos, un saludo, chao